Música Los carnavaleros Por seguir dando la nota Y seguir vendiendo cobras Después de cada febrero Un poquito de silencio Una muy buena cita Porque vamos a darle De forma oficial El visualizado de comienzo Al carnaval de Loja Aunque Los grupos ya llevan bastante tiempo trabajando Desde la asociación Seguro que muchos ya han estado En estos últimos días Incluso en estos últimos meses Trabajando para el Como oficial hoy Esta es una cita obligada Y que además hoy cuenta Por primera vez En un lugar que La buena noticia es que ya se nos ha quedado pequeño Como es Los culturales del depósito Siempre se llena de satisfacción De ver tantas caras conocidas Tantas carnavaleras Tantas personas que han trabajado Por el principio Y ahora ustedes Le ponen el que quieran Porque afortunadamente En Loja tenemos muchas fiestas Todas son importantes Cada uno Evidentemente Pues cada fiesta Pues tendrá un lugar O otro En este estado Pero hoy si es una muy buena oportunidad Para disfrutar del carnaval Para por lo menos Empezar Porque vamos a tener En un solo acto Que es el que nos ocupa En la jornada de hoy Les voy a dar una pasada rápida De todo lo que vamos a poder Presenciar aquí esta noche Vamos a ver El ganador del concurso De este año De este carnaval 2008 Son carteles Que ha estado anunciando Durante estos últimos días Y que Después conoceremos Quien es el autor Y también su procedencia Al igual que Estos han sido Los mejores clasificados En esta edición Las cuales le decíamos Que han sido Los encargados De este voto Y también por supuesto La competencia La actividad Y los nombres Que lo más importante De los encargados Que han significado este año Los premios Del concurso de carteles Pero por supuesto Viene encabezado Como decimos Por el promedio del carnaval Que viene Con un pregón Nos metamos en faena De revitalizar Un poquito La cabeza Para acordar De tipos anteriores De esta agrupación Que es una comparsa Que Que no está En el concurso De la agrupación Y que no está Un poco Participando De forma activa También Haciendo una labor Incesante Con el carnaval de Roja Pero siempre Se quedan En nuestras retinas En la comparsa De las niñas Después pasaremos A recordarles Pero también Para seguir En el tiempo Y recordándoles La cosa que hemos tenido Esta noche Vamos a conocer Las ninjas Que nos sorprende Por la procedencia Por los trajes Y también Por lo que simboliza Marcelo Desde el colegio Lina Martín Vivaldi Que después Conoceremos también De donde ha salido La idea Y después Dos premios Dos reconocimientos Que hace La asociación De carnaval Uno de ellos Es que Todos los años Se da A un comercio Que ha trabajado De forma Altruista Y que ha estado Apoyando a los grupos Apoyando a las instituciones Apoyando a la asociación O Cualquiera De las índoles Que ha sido Que dice Después Conoceremos también Quien es el establecimiento Que es Parte de la asociación Como Él Se le va a obsequiar Con este premio Y por último El pregón Es algo Emblemático Es algo Característico También es algo El antifaz No se va a la zaga Muchísimo menos Porque se le reconoce La trayectoria Una barra de loja A una persona Que lleva muchísimos años Trabajando Lo que diga el nombre Y un poquito De la vida Pero Mientras tanto Vamos Yo creo que Comenzar Con el pregón Comenzar El festival De este año De forma oficial Y hacerlo Con una Que empezaba En esto De la fiesta lojeña Allá por el año 2000 Con el tipo De Medina Lau Pasaron la historia Como la comparsa De las moras Y también Para los años Venideros Le siguieron también Aparte De este origen Lojeño De este Medina Lau Con su nombre Y también con su presencia En los escenarios Al año siguiente Con otra Revolución De otro guiño Que hacían Muy importante De nuestro principio Sobre todo Años atrás Como era la La terapia La terapia La terapia Escrita El espósito Le seguía Un año En el que Aunque Era en silencio El tipo de mimos Que también Gustó muchísimo A los aficionados Y también A algunos aficionados De otras provincias Que empezaron ya A debitarse Con la comparsa De las niñas Otra agrupación En el que Nos hablaban Del origen De todo Probablemente También Del origen De la vida En el que Estelificaban Bueno Los distintos Puntos Pues la existencia De todos los que Estamos aquí Años más tarde Uno de los Principales Objetivos De este naval Que es La imaginación No sería Absolutamente Y hable El carnaval En ninguno De los sentidos De letras No podríamos Hablar de tipo No podríamos Hablar de música No podríamos Hablar de puesta De la imaginación Y eso es lo que Ellas Precisamente Esta comparsa Quería transmitirles A la imaginación Que probablemente No exista Que era el taller De la imaginación Era el taller De donde salían De donde salían las ideas Donde se empezaba A trabar el carnaval Y el último De los tipos Al país En el que Nos daban una lección De un ejemplo En su concurrida Y también en sus letras Y que Era el tipo De Senji Yotai Probablemente Y el Una de las letras O sea Uno de los tipos Que menos ha calado Que seguro que ha calado mucho Pero probablemente El nombre Porque Senji Yotai Ha sido Uno de los grupos Ha sido Una de las agrupaciones Que también En esta Comparsa de las niñas 16 pregoneras Vamos a tener Son 16 mujeres Que han estado trabajando Desde el año 2000 Hasta el año Creo que fue El último año En el que Presentaron Senji Yotai Y en el que De forma Interimente Se han estado Compaginando Sus ocupaciones laborales También sus ocupaciones Acá Y hoy tendremos Aquí una pequeña Representación Y es representación De todas las mujeres Que han pasado Porque Las viviendas Por ahí sentadas O muchas de ellas No van a estar aquí En el escenario Es una sorpresa De verdad De absolutamente nada Solo que son 16 Y ponerles un poquito En precedentes Que han trabajado mucho No solo en el escenario Sino desde afuera Se decía Cuando se nombraba Esta agrupación Como Nos iba a sorprender muchísimo Porque No cabe la menor duda Que es una agrupación Que ha trabajado mucho En el escenario Como Comparsa Y seguro que hoy También Lo ha hecho bastante Para traernos Un prego Que Nos va a servir Para inaugurar todo esto Y también para recordar Tiempos pasados De esta agrupación Un fuerte A la premanera de este año Muy buenas noches a todos Aquí estamos Bueno Mejor dicho Aquí estoy Hoy tengo la responsabilidad De ser la voz De este prego De ser la voz Porque dar el ficholetazo De salida La 26 a la vez Hubiese sido algo complicado Hacerle cercano carnaval Todo lo que conlleva Sacar el grupo ¿Cómo se andaba? ¿Cómo ha sido nuestra forma De verlo? De entenderlo? ¿Qué es el carnaval? Carnaval Como su palabra Es el carnaval Uno de los pasajes Del libro del buen amor De la cifre Ese deita Es el carnaval Y doña Corema Ella es la personificación De la penitencia De la ayuda Y por eso Es lo que puedo deducir Que don carnaval Es su antícesis El acto De la cura Es mirarme Que es el rollo Que nos está soltando Y no me diga Mi rollo No me diga Mi entratura Pero ahí está Es un rollo Pero ya Tengamos Un pedazote de limón Hombre No te ha dado mucho tiempo ¿Verdad? O sea Prepara Prepararte algo y otra Que no ocurre Un poco modernamente Y te ha dado un techo Del carnaval De mi madre Pensando en lo que vas a hacer De comer para mañana Un pedazote de limón Otro espontado Tenemos un pedazote de agua Un pedazote de limón Un pedazote de limón Ahora, a mí, aquí, de la frente de toda esta gente. Aquí, en la frente. Lo que nos va a dar más, es que hagamos una impresentable. Y eso lo puede. Eso lo se hace. Claro que no se hace, es que, pero bueno, no. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Qué pasa? Lo esté como se llama, además, ¡sá, tán, tán, tán! ¡Tirarlo! Bueno, muy buenas noches, ¿no? La gente va a estar hablando ahí, sentado, lo que está teniendo, lo que está sentado. Un prego entre todas, porque me encabezas y ha hecho un prego, aunque eso era un rollazo. Que nos salude, que sea amero, y que esperamos que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!